Padres de una menor de 14 años denunciaron que uno de los presuntos violadores de su hija fue dejado en libertad por falta de pruebas y exigen justicia por este hecho. La situación mía es sobre un caso que quiero que se haga justicia de una niña menor de edad que viene siendo víctima de abuso por parte de un tío político y un tío de parte de padre. ¿Desde hace cuánto se vienen presentando esta situación? La niña presentó eso de la edad de 7 años, hoy en día cuenta con 14 años. ¿Qué le comentó la niña? Pues la niña en el mes de enero me comentó que el tío político la manoseaba, su parte íntima, le hacía muchas cosas y el tío de parte padre la utilizó. Bueno, la captura fue el jueves, tipo 10 y 40 de la mañana, de los dos señores sujetos. Hay uno que permanece aquí en la URI, el viernes hicieron una legalización, una judicialización y a uno de ellos dos, uno queda capturado y el otro queda libre. ¿Por qué quedó libre? ¿Qué sabe de ese caso? Porque le faltan pruebas. ¿Qué le comentan las autoridades? Pues este caso nosotros fuimos allá y dicen que esto sigue el proceso, pero como tal yo estoy inconforme porque veo que uno preso y el otro suelto y no se justifica porque es un caso muy delicado. ¿Qué consecuencias trajo este hecho para su hija? ¿Qué consecuencias? La niña es una niña que se me ha portado rebelde, se orina, es muy, este, como digo, andaída, le dice uno las cosas, se le olvidan. Pues yo me enteré por la madre, la niña estuvo conmigo el año pasado, este año se la llevó ella y pues la niña ya fue que habló con la hermana, habló con la hermana, después habló con la mamá y después ella me comunicó a mí. Entonces yo estuve averiguando, contactamos, hicimos la averiguación de la denuncia y me dijeron que estaba en proceso. El día jueves fueron capturados y el viernes le hicieron audiencia, dejaron a uno en libertad y el otro está capturado. La cuestión es de que de pronto a nosotros no nos informaron nada. Supimos por medio de otra persona cómo conectarnos a la audiencia que había. No supimos qué pasó, qué pasó con el caso del otro implicado que fue el que fue puesto en libertad porque no nos conectamos a tiempo, porque no sabíamos nada. Entonces la fiscalía lo que dice es que es por falta de pruebas. ¿A qué se dedican las personas que están sindicadas? Pues uno trabaja como cocinero y el otro trabaja como polizador. ¿Usted tuvo comunicación con alguien, con alguno de ellos en este tiempo que usted no estaba con la niña? No, no. Ahorita no. No me he visto con ellos. ¿Para usted qué consecuencias trajo este hecho sobre su hija? Pues las consecuencias son bastante graves porque es la familia. Ha traído distanciamiento con la familia porque es algo que no voy a consentir porque es mi hermano, pero hasta ahí ya él tiene que pagar por lo que hizo. Entonces lo que queremos es eso, saber qué hay que seguir y que se le dé resultado al proceso. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia como tal, que las cosas sean claras y que hagan su trabajo como debe ser. Porque pues la niña, como manifiesta la mamá, es una niña que tiene 14 años. Todavía se orina en la cama, o sea, tiene una actitud que pues hoy en día nos damos de cuenta por qué. ¿Y usted como madre qué le pide a la justicia colombiana? Pues que se haga justicia y que esto no quede impune y que se esclarezca. Y que tengan que hacerlo y no soltarlo porque, como digo, hay unos sueltos. No sé con qué represaria o cómo vayamos nosotros a todos. ¿Qué nos vaya a hacer ese tipo a nosotros? Entonces es una cuestión que nosotros estamos en un peligro. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.